En este video veremos cómo buscar los mejores productos para vender por internet y en primer lugar tenemos Google Trends, esta herramienta de Google nos va a permitir más o menos que está buscando la gente, por ejemplo si ponemos drones nos dice el auge de la gente lo que está buscando, por ejemplo en 2018, 2019, más que nada en pandemia pues estos drones se volvieron súper pero súper milares y pues así la gente, si tú tenías por ejemplo una empresa de, bueno, la página de dropshipping o si vendías en Amazon, Mercado Libre o simplemente en plataformas como Marketplace pues era muy fácil que los vendieras porque la gente los estaba buscando para pues jugarlos, salir a la calle, grabar, etc. Entonces esta plataforma nos ayuda mucho, simplemente así está búscalo como Google Trends, aquí está y de hecho el link para que no lo busques estará en la descripción y aquí vamos a explorar, también podemos ver tendencias en diferentes lugares, por ejemplo si tú tienes líneas de México no vas a buscar lo que se está vendiendo en Estados Unidos sino lo que se está vendiendo o buscando en México y también aquí tenemos tendencias actuales nos muestra que hay, por ejemplo, bueno esto más que nada es como noticias ahí está, entonces en la página principal vamos a buscar en este caso vamos a poner drones, lo mismo y ahí nos aparece, todo en tiempo real y ahí nos dice 26 de abril, en la madrugada no tanto ya acá en la mañana sí hay mucha relevancia y aquí está, y de hecho nos dice aquí en Zacatecas pues buscan mucho la palabra drone, ahí está después en Tabasco, Veracruz, Tomulipas, Guerrero, etcétera aquí prácticamente no, no sé por qué, pero no lo buscan y también aquí hay temas relacionados está Murder Drones, está muy raro, pero bueno así lo buscan, drones de ahí y aquí hay muchas opciones, o sea, también por ejemplo último día, vamos a ponerle en los últimos 30 días un mes, para ver qué tanto, por ejemplo aquí está 34, 86, trabajando, subiendo, etcétera pero si lo ponemos por ejemplo algo que no se vende tanto como cámaras de acción, algo así lo vamos a buscar, de hecho lo que vamos a poner, ahí está ahí está, ahora sí está correcto y vemos que de hecho en los 30 días nadie busca las cámaras de acción nada más una vez y de ahí pues no hay prácticamente interés pero por ejemplo, Xiaomi ahí está en los últimos 30 días, pues sí tiene mucho auge y prácticamente es en todo México entonces, de esta manera podrás ver por ejemplo, también podemos comparar por ejemplo, qué tal si vi una oferta en Aliexpress, en Temu de drones y también vi una oferta de cámaras pero, no sé, las podría vender un poquito más caras tengo mayor margen de ganancia y aparte la inversión inicial pues es mucho mejor entonces vamos a ver, drones y acá lo vamos a comparar con cámaras de acción enter y acá vamos a compararlo con los drones y vemos que en azul están los drones y aquí están las cámaras de acción y así podemos darnos cuenta que realmente comprar cámaras de acción chinas pues no vale la pena pero vamos a ver por ejemplo teclados mecánicos, algo así este teclado mecánico vemos que ya tiene un poquito más de auge por ejemplo, algo muy popular aros de luz ahí está vemos que igual prácticamente no tiene nada igual que las cámaras de acción entonces básicamente es buscar las tendencias que están buscando en Google y ver lo que realmente vale la pena ya vimos que si hubiera hecho una inversión con cámaras de acción chinas o aros de luz o teclados mecánicos pues realmente no vendría nada a comparación si vendiera drones y por ejemplo también vamos a ver otra manera inclusive un poquito mejor para conocer mejores productos y ahí simplemente viendo este canal que es de Jimmy pongamos la prueba y más que nada en su sección de shorts o sea él pone a prueba todos los productos chinos tanto de shorts o la otra plataforma y ahí vamos a ver por ejemplo el número de likes el número de vistas los comentarios y así podremos darnos cuenta si realmente vale la pena comprar ese producto hacer una inversión y comercializarlo por ejemplo en Mercado Libre Amazon etcétera y ya por último para conocer un producto un poquito más específicos vamos a Amazon y aquí vamos a buscar por ejemplo drones ahí está y por ejemplo vamos con el más vendido es este y nos dice que hay más de 200 comprados el mes pasado y aparte pues no está tan caro de hecho podemos buscar el proveedor en China con Aliexpress una forma un poquito más no tan complicada pero con plataformas como Alibaba o demás opciones pues puede que nos vaya bastante bien pero vemos ahí ahí nos dicen se han vendido X cantidad el mes pasado vamos por ejemplo a este que de hecho tiene malas reseñas vamos a verlo y nos dice que se ha vendido más de 100 o sea vende menos que la anterior y vamos a ver otro producto por ejemplo vamos a ver aquí parece que aquí puso una linterna vamos a buscar linternas ahí está esta me parece que son 10.000 lúmenes y vemos que vendió más de 100 no tanto vamos a ver otra igual vendió más de 50 y vamos a poner linterna LED acá en Google Trends ahí está ahí no tiene tantos pero seguramente le pondré en linterna y pues vemos que ya cambia bastante la cosa aquí ya pues vemos que si cambia comparación de 1 pues ya tenemos mucha más cantidad no tanto a comparación de nuestros drones pero aún así nos va a dar una idea de lo que se está vendiendo de nuevo simplemente busca los productos que por ejemplo este que son trapeadores vamos a buscar trapeadores acá ahí está enter y en amarillo pues no tiene tanto aunque si está medio curioso y también por ejemplo puedes modificar esto para que sea de los 12 meses anteriores ahí está y vemos que de hecho las linternas superaron a los drones y aparte por ejemplo en pandemia se vendieron mucho los cubrebocas más que nada los reutilizables y bueno ya por último para que realmente podamos tener éxito al vender estos productos es hacer algo parecido a lo que hace Jimmy pero no simplemente testeando sino por ejemplo voy a poner un ejemplo aquí ahí está lo voy a poner rápidamente entonces con videos promocionando el producto pero que no se note que lo estés promocionando o sea es como hacer bueno intentar viralizar un producto por ejemplo en este caso es con las chanclas de tiburón que se volvió muy virales hace un tiempo pero aún así tiene bastante viralidad aún y son muy populares entonces si vas por ejemplo a importar algo que ya viste con Jimmy que tiene mucho auge puede ser videos son muy populares los videos donde ponen el protipo o algo muy mal hecho con materiales de casa y después el producto real pues prácticamente es el producto de China pero que ellos te venden como si lo hubieran inventado y así incrementas tus ventas simplemente haciendo videos en Jaws en Rails o en TikTok o sea simplemente es eso y aparte ya vimos cómo buscar tendencias para ver si realmente vale la pena algo no lo vale tanto también vemos en tiempo real el auge de las búsquedas y por supuesto nos apoyamos de plataformas como en este caso YouTube o Shorts y vemos por ejemplo los productos que califica Jimmy se los califica muy bien la gente va a confiar en él aparte es muy honesto la gente confía y lo busca en diferentes lados en Aliexpress en Temu etcétera y de esta manera simplemente una manera sencilla para empezar esto ya como conclusión es comprar los productos de Aliexpress Temu u otra plataforma también Shopee los traes a tu localidad por ejemplo en mi caso sería Ciudad de México y simplemente los anuncias en Marketplace a un precio digamos accesible y de ahí pues como es una ciudad bastante grande puede que ya empieces a vender por internet y después que vayas viendo si te gusta todo esto si no tanto si te va bien si no tanto pues ya puedes abrir tu tienda en línea puedes incluso abrir tu perfil de Amazon de MercadoLibre o si tú lo prefieres crear tu propia plataforma con Shopify o Wix o Wordpress con WooCommerce y de esta manera pues llegar a más personas y bueno eso sería todo por este video y nos vemos en el siguiente ¿entendés?